Sonido en el podcast Sonido en el podcast Sonido en el podcast Roca Moura Reyes Este es el remix Gil y Sador Owen y Shaq La parrilla Cuando yo te vi tan sexy No pude parar y fue así Tomé tus caderas y cayendo el control Te la acerqué Cuando la choco es contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No te das tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No te das tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Con la pared la acerré Suave cuello le besé Y le hice cosas que no se las contaré De repente su parte comenzó a mover A mí me encantó Me hizo enloquecer Odia la calma Le gusta la fama Y siempre me llama Cuando entra en la cama Su besito pígate Dejaste volver Mami su chavo Ni que lo ven y ya Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E Y no te das tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E-E No te das tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Ahora más lento Pero sin pausa Dale que tu es tu foco suave Dime que te causa La veo perlando Bailando y se desarma Sabe seducir Su cuerpo es un mejor arma Tú te dis para para Que nadie te para para Hazme lo sentir Mami que nadie te compara Tú te dis Para para Que nadie te para para Hazme lo sentir Mami que nadie te compara Dale, dale mami Y ahora enciende la llama Luego dale Vamos pa' la cama Yo un caballero Soy usted toda una dama Dale plan, man Dale plan, man Esto es quien, mami Tú me jodas tu cintura Y comete una locura Sin censura Nena eres toda una criatura Y como tal Sé que te gustan las aventuras No hay Un pretexto, no Para que no te quedes conmigo Chica, no hay Un pretexto, no Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E Y me pierdas tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es Contra la pared E-A-E Contra la pared E-E-E Y me pierdas tiempo Es el momento Dime que sientes Lo que ahora yo siento es El estado un fan O el shock Castilla DJ Mack Puerto Madre Mixer Music 2011 Dime que si te gustan las